El Perú El Perú Y siempre triunfadores Con el complejo deportivo El Colazo Guarochiano Me has engañado a ver, me has engañado mil veces Me has engañado a ver, me has engañado mil veces Si yo regreso contigo es por amor, si no, por el chiquito Escucha, si regreso contigo es por el chiquito Por mi pequeñito, mal pensada mujer Y ahora Zapoteadito, zapoteadito Vamos bailando, vamos pasando ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora sí! 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 Y con la dirección musical de Justo Chata Vicente ¡Eso! Estamos haciendo historia musical ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Uno más de cita más! ¡Sigue está pateando! ¡Así me gusta! Con sus armonías y melodías Expresan la historia cultural de los pueblos ¡Es tu banda! ¡Mi banda! ¡Nuestra banda! ¡Sensación chorrillana! ¡Cuadruchirín! ¡Eso! ¡Sensación chorrillana! ¡Y donde llegan los campeones! ¡Estadio Maracaná! ¡Y acá de Cucuya! ¡Muy tarde te he conocido! ¡Eso es chiqui y linda! ¡Soy hombre como mentido! ¡No puedo estar contigo! ¡Muy tarde te he conocido! ¡Eso es chiqui y linda! ¡Soy hombre como mentido! ¡No puedo estar contigo! ¡Muy tarde te he conocido! ¡Muy tarde llegaste a mi vida! ¡Y yo también! ¡Soy hombre como mentido! ¡No puedo estar contigo! ¡Ay chiqui y linda! ¡Muy tarde te he conocido! ¡Muy tarde te he conocido! ¡Eso es chiqui y linda! ¡Soy hombre como mentido! ¡No puedo estar contigo! ¡Eso es chiqui y linda! ¡Historia musical! ¡Y de los grandes! ¡Los mejores! ¡Para todo el Perú! ¡Y ahora! ¡Muy tarde te he conocido! ¡Dios! ¡Eso es chiqui y linda! ¡Jean patea! ¡Jean patea! Celia patea dicto ¡Muy late yo te he conocido! ¡Pues diríamos! ¡Muyểu le te escribo! ¡Teовo le crees! ¡Muy larga viajar con mi hips! ¡Eso es chiqui y el linda! Y así nos vamos recorriendo Las rutas del recuerdo Costa, sierra y selva De mi Perú querido ¡Hachachay! ¡Espectaculares! ¡Imponiendo su estilo! ¡Son los mejores! ¡Sensación Chorrillana! Y este es el pasito Y dice Moquito, moquito tu bata Moquito, moviendo tu bata Moquito, moviendo tu bata Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Eso! Y siempre Con el complejo deportivo El golazo Guarochirano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los chicos de la banda Así bailan Moquiendo, moviendo su bata Moquiendo, moviendo su bata Moquiendo, moviendo su bata ¡Eso! ¡Así! ¡A gozar! ¡A gozar! Así se baila Moviendo el batal En Huancayo Y nos vamos a la selva central TARMA Justo en Chata Vicente Son los espectaculares Gran banda Sensación chorillana Con la dirección musical De Justo en Chata Vicente Ponte a bailar ¡Hey! ¡Hey! Y siempre Con el complejo deportivo ¡El golazo Guarochirano! ¡Hey! 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 Música ¿Y cómo suenan esos cueros? ¡Chutembramos! ¡Eso! ¡Bien chuta! Música ¡Hey! Música ¡Hey! 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 Música ¡J.H. Estudios! ¡La clínica del sonido! ¡Chocan Pomalía! Música Música Suenan auténticos, originales, únicos Gran banda Gran banda Sensación Chorrillana Justo en Chata Vicente Música 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 Y como suenan los cueros Música 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 Imponiendo su estilo musical Música 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 Es tu gran banda Sensación Chorrillana Guadalajirí, Lima, Perú Si tu marido te saca la vuelta Si tu marido te pone canchitos, canchitos No seas canchuda, canchuda Baila conmigo todita la noche No seas canchuda, canchuda Baila conmigo todita la noche Si tu marido te saca la vuelta Déjalo, déjalo Venga a bailar conmigo toda la noche Baila conmigo todita 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 la noche Salve, 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 salve Noches enteras llorando, días enteras sufriendo Recordando el pasado, todo lo que hemos vivido Quiero olvidarte, dejar de empezarte Quiero olvidarte, salve de mi mente Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más te buscaré Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más regresaré Paso días y noches llorando Ingrata mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!